Indiscutiblemente es una noticia que nos llena de satisfacción para quienes hemos tenido la fortuna de poder cambiarle la vida a un perro o a un gato. Es apasionante el mundo de la acupuntura y los perros reaccionan de 3 a 5 veces más rápido que los humanos. La doctora Blanca, gracias por acompañarnos, médico veterinario, zootecnista. Blanca, se tenía esta idea de la tabla del 7. Para ello, en Tiempo de Perros te damos los 10 tips para que tenga una mejor calidad de vida. Número 1, ¿cómo elijo entonces este alimento? Mira, lo importante es que hay una separación entre lo que es una dieta médica y un alimento especial para un perro geriatra. No olvides etiquetarnos en todas tus publicaciones con el hashtag Tiempo de Perros Oficial porque queremos ver a tu perrito en la siguiente emisión. Nos despedimos, yo soy Arturo Cruz, el croquetón, y te recuerdo que se puede vivir sin un perro, pero no vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!